Con ustedes, el Sino, el Mabo y la Nueva Luna Bienvenido, feliz domingo y sozo a todos los amigos creceros Así arranca DJ Junior Toque, 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 toque Guti en sabata Vamos Guti El amigo Guti, raso y la bata Y recordando un grande sentimiento nacional Como dice, la verás ¿Qué cosa? Dice Arriba Así que vamos deseando un feliz 2018 a todos los amigos Me pedirás perdón Salta, baila, volumen 1 Y verás ¿Cómo dice? ¿Cómo yo? No digas, me burlaré de ti Vamos los amigos Será la remata de mi amor Para todos los amigos de Facebook Para el amigo Inso Casimiro Vamos los amigos de Santa Music Y aunque te veas llorando 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 Y en todo el país No necesitaré que no Estamos en vivo Estamos en vivo Estamos en vivo Estamos en vivo para toda Salta Para toda Argentina Esto es Salta, baila, volumen 1 Salta, baila, volumen 1 Soy el que más te ha querido Como dice, a ver Y aunque de todos Soy el que más ha sufrido Vamos, Junior Y también es bien sabido Que nos escribe con llanto Cuando aquí en viste en el alma Te pedí suerte Vamos a escribir Cambiando Con llanto del corazón Eso me enseñó Arriba Eso me enseñó tu voz Vamos, Paveli, nada Y el Dios con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando esté llorando Y nos vayamos para Checa Para Moveri, Fanny Que hace el aguante Arriba Saludos para el amigo Enrique Morales Y el barrio 13 Y ahora vamos por otro mix Con cariño Soy Dios Saludos para los hinchas Y los peñadores Para el amigo Piso Y la gente de Villa del Grano Soy Dios Ahora los amigos en el Facebook Y los amigos en toda Argentina Si te haces así Por un error Se pierde un amor Y yo te digo esta noche Y pensar Que no te haces yo decir Y te oír Yo te quiero Y no podía vivir Y ahora te vas A la familia Razos Feliz 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 Si te tienes otro amor Tanto mejor para nosotros Vámonos Vámonos Para el mejor grupo Vámonos Arriba 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 Salto S Zelda Vámonos Sabes yo nunca he podido olvidarte Suena tremendo Beto para el amigo Beto Y los amigos de Castañar Vivo soñando que vuelvas a mi lado Arriba Vuelta de lado yo siempre te esperaré Como se espere el alineador Para el amigo Gabriel Flor y vamos el amigo de Angelito Llega el guitarra y golpea en el cristal Siento vacío si no estás a mi lado Viendo como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Y como dice esta noche Vuelta de lado yo siempre te esperaré Como se espere el alineador Que calor, que calor, que calor Y los que se van a tomar todo, vale Y los que se van a cortar la vida con este tema papá Y los que sufren por amor Estamos en vivo grabando el primer volumen Junto al amigo Dice y suyo Seiza baila, volumen uno Que te dice que estás hermosa Que te da una rosa Allá en Capital Federal En la calle de la calle de la calle de la calle Que cada día me pasa un carácter Dice y suyo Yo estoy bailando en finales благодар para no hablar Zamora Paul. Porque él Que te traete como siempre Anamiria Flores Cardoso A mi dedo ya le confiaste Solamente es mi reflexión Porque él Solamente ha conquistado tus ojos Saludos por el Claudio Alanta Que hace la buena casalma Porque hay en tu corazón El sonido El que te escribe canciones soy yo Cada palabra o detalle que te detrás Hazme crecer y mi corazón Que te ama de verdad El sonido Que hay en tu corazón en el alma soy yo Porque ignorando lo que siento por ti Hay en tu corazón que yo quería yo Y al hacerte pedir Arriba, 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 arriba Arriba con la palma, con la palma, con la palma, con la palma Es arriba Y los que se van a tomar todo Con la noche una esquina Como dice No la conocí Vámonos, taritos, Santa Victoria Al a todos los amigos del barrio Santa Victoria Para la familia Razo Y ya tendría su cuerpo Vamos, chancín Sufre Y le acababa la piel Y dice Me acerqué para hablarle Conmigo yo quiero ser Vamos los pibes 6 de septiembre No acabes con tu vida No tienes tu amor Y con el llanto en los ojos Ella de mí se abrazó Como dice Y dijo que por sus hijos Vente a cariciar y amor Y lo canta esta noche arriba Más un poco irrecibible Que ella aún se acercó Y el primero en su vida A que la destruirá Y lo que se la sabe de esta noche No llores más Canta que dice Perdóname mi amor No llores más Acabará tu dolor Si querés tomar No llores más Esto ya pasará No llores más No te destruyas mujer Y lo palma giró Palma giró Palma giró Palma giró Palma giró Palma vira Arriba los fiestidos Y lo palma las marito Viene arriba los sordidos ¿Dónde está la barra De soltero esta noche? Así le deseamos A todos los amigos de Santa Baila Feliz 2018 Estás escuchando Volumen 1 Santa Baila El que te habla Roberto El Tamirano Canta en los que se la sabe Hoy siempre ¿Cómo? Yo te quiero conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Sube, sube Si me voy Tú me vayas ¿Cómo se mueve? Yo te quiero conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Vamos los amigos de Norte Grande Para Ñaño Vamos Ñaño Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tú ser mi buena es tu puto Vamos a la mayor Norte Grande ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo es terreno ¿Cómo dice Amarillo? Solamente con mi vida Mi vida De mi vida De lado Como dice arriba Pero no me dejes nunca Mi amor Nunca, nunca Y los que sufren morir Si amores Te lo pido Ya no llores Quiero decirte que no me dejes A los famos de la Villa Juanita Estoy muy triste Te amo Y ya de Peñarol Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No nos estar sin ti Arriba No te vas a ir No te vayas nunca Te amo Para todos los amigos Y toda Argentina Esto es Salta Baila Y ya de Peñarol A los recientes Salteños en todo El territorio argentino Que están escuchando Desde Salta Capital Para toda Argentina Y no Saludos para Sabina Saludos para los fumantinos Saludos para los fumantinos Barrio Soy ese tigre Paraicino Arapa Como dice A ver Sufra Y de tus ojos Una lágrima Me sentí muy triste Y los amigos De San Francisco Saludos Incurioso Si todavía me amabas En el rosa Me mirabas Pero no decías nada Y en mí La paciencia Se acababa En silencio Se adueñaba De toda la vida Y en mí La lágrima En los ojos Y lo cantan Los que se la saben Como dicen Me engañé Y ahora no sé qué hacer Sin ti No me pediré Por favor mi amor Perdoname Para las pibas de Villa La asunción Que hace el aguante Para todos Quiero 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 Palmas Arriba Para la cuerbacha Como dice Enamorarte Como dice Estalo Si Si Te inventas Enamor Ayer Ya te estaba Amando Que se mueva Que se mueva Que se mueva Que se mueva Por dentro Mi jugueta Llegó a ser tan grande Arriba Te voy a ser sincero Y confieso No te miento Te extraño Arriba Y a pesar que transcurrió Tanto tiempo Aún guardo tus retratos Como suena Verde Ay niña No te hagas Esa año Ya tengo que me hagas Dicen Junior En vivo Santa Baila Volumen Uno 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 Dos 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 Para los tonitos Santa Victoria Para todos los amigos Mario Santa Victoria Que hace el aguante Para el pasaje Y lucha Vamos los tonitos Cristina Aguante ¿Cómo dice? Tienes en mí Tantas veces Te esperé Tantas veces Te sonido Para el amigo Marcela Vamos Marcela Sentado frente a ti En el barrio Solidaridad Sin razón Sin vida Y sin corazón Sí, 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 sí En un parque Tu rostro bello Tus sonrisas Tus labios Te ven Yo Yo Me hablas tú Me imagino Que me miras A los amigos Del barrio Santa Rita Vámonos Amigos del barrio Santa Rita Pero no No estoy loco Porque te amo Así ¿Cómo dice? Te fuiste para siempre De mí Te imagino Esto va ya para Mariana Jiménez Que hace el aguante Vamos Mariana Jiménez A los amigos A los amigos de Cerrillo Vamos Cerrillo Los amigos de Carrilli Para el amigo de Sohleli Vamos Sohleli La doce Juan Cachaki Los amigos de Mario Juan Cachaki Para la base Y hace el aguante Soh Soh Todas las marito Arriba 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 Feliz Comis 18 Un chiquitanista Soh Dime la verdad Ahora el barrio 6 de septiembre Para las tremendas Como cabal Vamos a la Romy Descanera Para Romy Descanera Para Pamela Incha del Cuervo Como dice Gitanas Que tiene la verdad Gitanas Quererte hacer Arriba No me estoy engañando Vamos Barrio de Loma Para los cerveceros Y los quitamos Polis amores Si te veo lo que hiciste con mi ser Si tus ojos algún día volvieron a dar ¿Quién quiere más? No tengo amarte Para el amigo Ángel Para Lucianita Y para Camil Romero Sigue 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 Si te pasa para Micaela De parte De amigo Junior y la quiere mucho con mucho amor no me lo pees dale guachini como se va para el amigo Nachito Rivera hincha de santo como se va y no tinto que aturdes mi pena te dejes tan solo esta noche acompáñame hasta que me duerma que me importa si mañana muero y no tinto que alivia mi pez y el grupo de la prima de la herencia musical el mejor grupo en toda santa y no tinto que desborda tu copa parece que a nadie le importa mi cariño y mi triste gozo y no tinto derramarte en el mantel eres una pena una mancha de la triste burra tierra que quizás mañana al verla sonreiré y no tinto hoy lograste que sueño no me dominará es por eso me despido hasta mañana a la misma hora y con la misma hora para los amigos vistos para los amigos que acudí para los locos aquí estamos locos para los tirones y los amigos del barrio 20 de junio arriba a todo ritmo papá como dice avane arriba arriba y los toritos y los toritos para los toritos barrio santa victoria a los amigos del barrio sarmiento vamos al fondo para el amigo ronacito vamos a dice que nos quedamos en pensar que ahora es diferente ahora el papá de la cilindrina aguante al ramón vamos a dice avane vamos a dice avane y los que se la saben como dice avane tú tú no puedes faltar de cuanto fuerte todo a ti a ver el dolor tú aire que respiro y aquel paisaje donde vivo yo tú 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 me das la fuerza que se necesita para no para luchar si tú me das amor con los vistos arriba wow 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 y sube, 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 sube sube, 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 sube sube arriba esto va a ser saludo para el barito salina vamos al barito salina vamos al barito salina como dice esto va a ser para vos Matías Quimpe so se mueve, se mueve, se mueve vamos los primos hacemos el pasito chancini vamos los primos pasito, pasito para Fátima Castillo y saludo para Villa Asunción en Fuente Verde se llama se llama y le dicen Francisco vamos Francisco y tiene sus ojos cara y toma vino puro Francisco sonríe pasea por las canciones son vital miradas y besos que chingan la banda en vivo y volumen uno no no la quiero mirar pues me puedo enamorar sigo soñando ahora más no quiero la realidad ahora los primos de Mar de Plata para el amigo Daniel Angolcivi vamos los amigos ya de Mar de Plata que hace el aguante Lolita que linda que estás contigo yo quiero estar Lolita me dime que sos tu amigo quiero la realidad vamos Mico ahora Mico que hace el aguante arriba las manitos todos los festiveros arriba 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 con las palmas 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 con Vámonos, Antoñano y Noite, ¿cómo lo mueve, Amare? Sí, 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 la pista. DJ Junior en vivo. Tomaré para un guitarro. Vamos, dice Amare. Y sé que tú jamás volverás. Arriba. Te ves a los divinos para olvidar. Para Carlita y Barrio Servito. Es imposible para llorar. Vamos, los cantinos, Barrio Servito y Sarra. Te ves a los divinos para olvidar. Saludos para el amigo. Te ves a los divinos para olvidar. Para el amigo amigo de Los Cantinos. Sube, 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 sube. Para el amigo Peloni, Barrio San Pablo. ¿Qué hace la voz? Devuélveme el amor, devuélveme los besos. Besos que me robaste con tus mentiras. ¡Toma, dice! Con tus mentiras. Arriba. Devuélveme el amor, devuélveme los besos. Besos que me robaste con tus mentiras. Y más el saludo para Vani, para Anto, para Eli. Para Ibi, para Dani. Y parte de Vanessa Cuerbita. Y es el grupo linda, linda. Yo. De Argentina. ¡Vamos, vamos, arriba! Un día te despertará con un beso en las mañanas. Dime que te llevarán el desayuno a la cama. ¿Quién te escribirá canciones? Vamos, Pablito. Y miradas en nuestro amor, quien regalándote flores, mirá la primavera llegó. ¿Cómo dice? Yo no hice un mundo en donde reinabas tú, creo que fuiste feliz, pero sé que te renuncio. Creo que fuiste feliz, pero eso te renuncio. Y lo cantan todos los festinos arriba. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar. Quizás con él me has de comparar. Para un amigo, para un sonido. Para un sonido. Para un amigo. Daniel Callano, que hace el aguante. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar. Vamos, Javi Romero. ¡Yo! Me has de comparar, no creo ser mejor, fui diferente, nada más. Estás escuchando. Santa Baila, el volumen uno. Vamos arriba, 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 arriba. Si no te gusta, te vas. Si no te gusta, te vas. Feliz 2018 a todos los festinos que hacen el aguante. A todos los residentes salteños en todo el país. A los amigos de Salta Music. Vamos, el amigo de eso, casi miro. Y se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. ¿Cómo dice? Y recuerdo aquel día que me decías. Nunca te enamoré. Esto pasa para vos, Rocha. Porque su amor es malo y tan grado. Y los que se van a cortar, Irvina, con este tema. Oye, mi buen amigo, te desfiel. Vamos, carita. Yo me marché con ella, no te hice caso. ¿Cómo dice? Y en una noche de esas ella se fue. Siempre quedé solitario. Sin saber dónde ir. Y caminaba diciendo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Me has dejado por qué. Sí, sí. Me has dejado por qué. Para los pibes. Me has dejado por qué. Vaya, un saludo para los pibes. A la barrio, Irina, Soria, la entrada que hace el aguante para José, Valencia y los pibes. Vaya, un saludo para Day. En la prueba de las pibas. Vamos, las pibas. Arriba. ¿Cómo se ve? Haceme el pasito, Véjelo. Y esto es para ti, amor. Los ruedales. Onda. Ahí, amigo, dice Ángela, a ver. Así, así, así. Y la canzona. Yo daría lo que nunca di. ¿Por qué? Por hacerte el amor, amor. Aquí nos va en el barrio Castañares. Quiero hacerme de tu corazón. Para toda la vida. Y los amigos de las 6.48, Castañares. Vamos, bocha. Yo daría lo que nunca di. Para la familia Castañares. Para atariciar tu piel. A la familia Aguirre. Y hacerme dueño de tu corazón. Para el popular de Inilla. Eres mi vida. Vamos, Alejandro. Y los amigos del sindicato de Camioneros. Te esperaré pacientemente a escondidas. Y si el que te despido un poco. Yo entraré en tu vida. El barrio es como una flor. A el amigo huevito. A la feita. A la feita. Vamos, Tony. Porque siempre hay alguien que te espera poderla llevar. Y buen saludo. Para el amigo Rodríguez. Vamos, Rodríguez. Y los toritos. Claro que sí. Hay amigos Rodrigo y Santi. De los toritos en Santa Victoria. Son. Eh. Con sabor. Al amigo popular. Chivo José Salazar. Vamos, Chivo José. Que no se lo aguante. Son. Tuve un gran amor. ¿Cómo? Que me causó mucha pena. ¿Qué es lo que dice? Yo me dejo sin razón. Sabiendo que todo era ella. Eso es, te digo. Y ahora no la recuerdo. Con su sonrita tan malmata. Que no se de mi amor. Que no se de mi amor. Que no se de mi amor. Y los amigos de Juan Manuel y la Rosa. Que no se de mi amor a ella. Y ahora no la recuerdo. Para las pichis. Vamos, las pichis. Que no se de mi amor. Lo que haces del ritmo. Lo que están bailando. Lo que están tomando ya. Lo que están recibiendo en el 2018. Y chupen, chupen, chupen. Que no se de mi amor. Que no se de mi amor. Que no se de mi amor. Como dice, amare. Dueña del barrio. Que no se de mi amor. Vámono, vámono, vámono. El barrio sarmiento en el fondo. Dueña de la vida. Te ves tú. Sabores. Dueña de la vida. Dueña de la fecha. Dueña de la vida. Que no se de mi amor. Para Ángela Castañale. Que hace el aguante. El amigo Roy. Y los amigos de Daniel Torasain, Juan Manuel del Rosa Son Al amigo Santiago Jules, que hace el aguante Vamos Jacinto Son el rosa Al amigo Moisés Mercado Y los pibes Ahora que he dejado todo por ti Dices que quieres algo nuevo Y me estás confiando Y los amigos de Daniel Parque y la venga ¿Qué hace el aguante? Vas a marchar, toma las llaves No hay que tengas un buen viaje Pero hay cosas que pierdes al marchar Vamos los hinchas de Hidalgo Los hinchas de Hidalgo, ¿dónde está la barra? Somos pocos pero locos Tú nena es un mundo salvaje Y si te regreses a mi lado Tú nena es un mundo salvaje Siempre recuerda como yo te he amado Con las palmas, 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 en las palmas, arriba Ahora las cuervitas, 17 de Osurre, ¡vamos las cuervitas! Tengo muchas cosas que el mundo puede hacer Estás rompiendo en todos mi corazón No quisiera verte triste Quiero decirte lejos de mi lado Por tener mucho cuidado Porque hay maldad de todos lados Lo que están tomando como dice Averri Chupen, chupen Tú eres un mundo salvaje Dice que regreses a mi lado Y los amigos más vistivos Tú eres un mundo salvaje Siempre recuerda, como yo te amo a todos La mezcla perfecta Dice que regreses a mi lado Eso ¿Dónde están los que están tomando por ese amor? Borrachito moriré ¿Dónde están los borrachitos? A ver Vamos los borrachos, arriba, 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 arriba Ahora sí Los borrachos Yo ¡Viva! Borrachos sobre la mesa Vamos los amigos festivos Hoy me encuentro, yo dormí Yo Hoy me encuentro, yo dormí Hoy me encuentro, yo dormí Siguen, 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 siguen Como dice Averri Cuando dice Averri Díjate que todo quedará Para el amigo chichurita, vamos chichurita Que tome, que tome, que tome, que tome Chico, 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 chico Vamos chanchina, hacerme el pasito chanchine Para el amigo chanchine Digo yo siempre soy Porque te fuiste mi amor De la corda no lloro Que tengo en mi corazón Arriba Porque te fuiste mi amor De la corda no lloro Que tengo en mi corazón Alguien saludo para Laura Beatriz Zulka Y los amigos allá en Tartagal Para la familia Quiroga Para Belén, para Mili, para Memo Sigue la fiesta Así seguimos saludando a todos los amigos festeros Y deseándole un feliz 2018 Para el amigo Nachito Y los amigos del barrio Sarmiento Que hace el aguante Vamos los amigos de Limache Para la familia Liendo Vamos Juniors Y la mesa canción Y tomás allá para Samira Para Rocío Vale saludos entonces para las chicas ahí Y parte el amigo chanchini Vamos a la herencia, musica, los primos Aguanten los primos, papá Y los que se la saben cómo dice, a ver ¿Cómo dice? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Después de mucho tiempo te voy a encontrar Y los amigos de... Operador, la tenemos que subir Y los amigos de Navajada y Lavalle, para el amigo Nelson A los amigos de Jaime Lávalo, vamos Lagarto Y los amigos de Navajada y Lavalle, para el amigo Nelson A los amigos de Jaime Lávalo, vamos Lagarto Así que estamos lavando El volumen 1, Santa Baila Dicen suyo Pero que sé que tengo Pero que sé que están tomando Tienes encontrado el mismo amor, digo cuéntame Tienes encontrado el mismo amor, que yo he vivido Hoy va sin ver si no trate de mentir O sea que no PARE, si no trate de mentir Pero no Y los deliver Para las traidoras del barrio San Antonio Para el amigo El Loco Banca y todas sus familias ya en San Antonio ¿Cómo dice? A los amigos del barrio Santerrita ¿Cómo dice? Que de cometas, da las escritas, retorno de seguridad A todo ritmo papá Una nace el suelo, nadie entiende nada, pero ¿qué sucederá? ¡Súbe! Y que se fueron las lunas, solo quedó una, una y una de verdad El amigo Daniel Milaje Que con su gran brillo, algo que iluminará ¿Cómo dice? Iluminará, iluminará, iluminará la nueva ¡Vamos Dani, la muerte! Y Tomasa, un saludo para la familia Castro ¡Vamos la familia Castro de Villa San Antonio! En parte de Emix Para todos los pibes del alborde de Villa San Antonio Para Fede Suari El barrio Costanera Allá en Cafayate ¡Yo! ¡Vamos Fede Suárez! ¡Cómo dice, vale! ¡Saludos para el amigo Miguel Aime, que hace el aguante! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Saludos para el señor Miguel Aimee, que hace el chiquillo la verdad La verdad le interesa Que por mi nombre pierde la cabeza Saludando a todos, va de mesa a mesa Parcanando, no va del cuargar Y nos pasa para vos, Ara Caroto, y los amigos de Jujuy, vamos Jujuy, vamos los primos como siempre, la herencia musical, no importa que te quieras, no es un lado conmigo, si es importante mi cariño, corazón de madera, no es un lado conmigo, si es importante mi cariño, Alguien saludo para Luca de Barrio Limaches, para Ramiro, Nicolás Ruiz Luna, eso, hay el amigo Matías, Jerónimo, que hace la Wattis, feliz 2018, hay el amigo Anacita Rivera, y los hinchas de que se andan como dicen, Apaga la tele, y vuelve conmigo, la noche está fría, y tu cuerpo te dio, y ahora de amarnos con todo, segundo a segundo, Apaga la tele, y abrázame fuerte, sé lo que quiero, y sé lo que quieres, y hoy me siento un amante más grande, y como dice Amar, ese amor, ese amor, ese ahora tú y yo, Bien a pie, hacemos el amor, apasionado tú y desesperado yo, otra vez, que grande es este amor, Esto vaya para el amigo Inzo Casimiro, para vos Natalia, este es el regalo de hoy, y los amigos de la página, saltamusic.com.ar Para el amigo Inzo Casimiro, muchísimas gracias por el aguante, allá en Capital Federal, para todos los residentes salteños en todo el país, Esto es, esto es, salta, baila, volumen 1, eh, 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 hacemos el pasito, 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 Y las malditas arriba, y las malditas, todas, todas las malditas, para el amigo Gastón Gómez, Siento que tu cariño de a poco me lo van robando Siento que tu amor no tiene la misma fuerza Siento que el fuego de tus besos ya no me abrazan tanto Los días que ser venís y que llegan a perder Vamos, quítame esta duda, no me castigues tanto Sabes que fuerte y tan grande por ti es mi querer Nada como tu abandono, a mi podrá acabarme Como te gusta la joda, Nacho Que solo son temores y no se siente Hay alcohol, hay alcohol Chupa, chupa Para el amigo Chanchín que tira, aguante, vamos Chanchín Para Chanchín que se toma todo Y Nachito que está despechado Hay amor, amor, amor ¿Por qué? Hay amigo Gabriel y Federico Flores y los amigos de Rang Armadores Y el corazón bueno 자古ibtario Es por eso ¡Listos más a français amigos de Rang指, vamos Sigizen Flores! Y los fin de weeks están Roberto Romero Quiero, palmas 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 Quiero Y los que se van a portar el marco y lo milizoso, ¿dónde está Che? Vamos, ven, decidete Los que se van a divorciar Vamos a portarnos mal y a pasarla bien Y los que nunca van a pedir permiso a nadie Vamos, ven, decidete Y a pasarla bien Que no hay sentido estar sufriendo La penita hace amor Que causan dolor No se harán sufrir Para todos los amigos allá en Campañate Vamos al barrio Costanero Está el hombre equivocado Mientras llegue el corazón Arriba Y esta vez Para Franquito, chijota Y ya nunca más Vamos, Franquito, hinchas Vamos a portarnos mal Y así será Enamorarás Te buscarás Tarde justo al cuero Vamos a portarnos mal Para el amigo Vito, vamos, suena tremendo A las amigas de suena tremendo, allá en zona castañares Vamos a portarnos mal y a pasarla bien Para el amigo Vito, vamos Vito Arriba A la familia Carabajal y la cuarta Esta noche quiero decirte que me siento muerto en llamas De esta noche salvas baby, de esta noche salva más Juguemos un juego otra vez solo, solo me conformo con eso Y mientras dure este momento dame un dulce beso Y las manitos arriba, las manitos arriba, las manitos arriba Dame un besito, atrévete, besame Y besame otra vez, dame un besito, atrévete, besame Y besame otra vez Al amigo ese que me excited, vamos El amigo ese que me excited, vamos Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba ¡Así! a los amigos y los amigos a Villa Juanita a el amigo dinosaurio Chanchini Otra vez fallé Otra vez mentir Otra vez mi corazón yo siento que tú te vas Otra vez fallé Otra vez mentir Otra vez mi corazón yo siento que tú te vas Chanchini 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 Mi amor No quise pasar Arréa, los viejos te pido Si te amé no entiendo que pudo pasar Regresa a mí, mi amor Y toda esa camisa para la maricina, para la alma Para el maricina, San Pedro, Alemania Y todos los amigos allá del Parque Lavega De la Manzana 46, el Parque Lavega Para el amigo Chequy Para el amigo Juárez Se metió en la esperanza Se metió entre las colleras Y después firmando el paso Que bailaban las morelas Arriba Moreno que soñaba Revenir la vida entera La esperanza le dio un beso Dijendo la antigua peña Vamos los perseguidos San Benito que hace el aguante ¿Cómo suena esa bata, Nacho? ¡Sube! Vamos Nacho Rivera Y lo baila toda Argentina Santa Baila Volumen ¡Vamos! ¡Vuevo, huevo, huevo, huevo! Esa bata festeja Y lo que se toman todos con este tema Arriba Los que se van a cortar las venas Con este tema ¡Vamos papá! ¡Vamos papá! Pasale, pasale el trago puro, puro de vino ¡Vamos! ¡Vamos! Como dice Averri ¡Vamos! Sintiendo cariño ¡Vamos! Jamás conmigo Y yo sin saber ¡Vamos! Como dice Ahí estamos en el primer volumen Y se vienen muchos volúmenes más Junto a todos los amigos ¡Arriba! 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 Como dice Manny ¡Vete con él! ¡Arriba! A los amigos allá en Buenos Aires A las familias, el Caminar y la Ferri La Matanza ¡Vete con él! Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más Giro palmas, giro palmas, giro palmas, giro palmas, giro palmas Con las manos vindo arriba, silo palmas, silo palmas, silo palmas Arriba los festeros, arriba, 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 arriba Giro ver las manos arriba de todos los solteros Arriba los solteros que nunca se van a casar Soy soltero Y soy soltero Vamos, 16, 16, 16, 16, 17 Como suena Tengo miedo de sentir lo que he sentido Siempre hay que dar mi amor Tengo miedo de aferrarme a mi deseo Me entiendo en razón Tengo miedo de creer en tus palabras A ver, amigo Chanchín, para el amigo Guti A ver, amigo Nacho A vos, Pablo Ángel Y el que te habla, Roberto, está mirando Tengo miedo de aferrarme a mi amor Tengo miedo de aferrarme a mi amor Decirte mi amor Te quiero, te quiero Y me castiga en el alma saber Tengo miedo de aferrarme a mi amor Tengo miedo de sentir lo que he sentido Tengo miedo de aferrarme a mi amor Tengo miedo de aferrarme a mi amor Tengo miedo de aferrarme a mi deseo Jesús Jesús y su grupo aventura Vamos los Doritos Barrio Santa Victoria Arriba, 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 arriba Para las carperitas Vamos a las carperitas Vamos a las carperitas Vamos a las carperitas Vamos a las carperitas ¿Cómo dice, a ver? Es donde es una pena Se te nota en la mirada Tienes ganas de llorar ¡Luy, uy, uy! La que me está tu tristeza Te está haciendo mucho Venga conmigo, lagrimita Buscándalo ser amado Así te puedo olvidar Y más o menos, lagrimita De volverte a enamorar ¡Dale, Nacho! Lagrimita, lagrimita Lloran, 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 lloran Y si te enamorará Y las mujeres que lloran Lloran, 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 lloran Y las mujeres que sufren Con ella, ahora La que me está lagrimita Para la base Vamos a los amigos de la base Para el amigo de Zoéli Para el amigo Para el amigo Para el amigo de Zoéli Para el amigo oscuro Y los amigos de Juan Canchaqui ¡Só! ¡Qué calor, papá! Ahora ¡Chupen, chupen, 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 chupen! Como dice ahora Muchos de los hombres Que quieren besarte ¡Como! Al amigo Jonathan Cancheros Y los infernales Círculo uno Que quieren tratar de buscarte Creo que es mejor Perderte que encontrarte Perderte que encontrarte Perderte que encontrarte Perderte que encontrarte Lo mueve y lo mueve G sound Where mortal, chupen, chupen, chupenUn El amigo DJ Junior, y los amigos de Limace, va la familia Lindo, al amigo Lucas, vamos Limace, como dice, arriba, van los amigos de Barrio Menizaje, al amigo Ezequiel Vilca, vamos Ezequiel, el fútbol de Barrio Menizaje, al amigo Ezequiel Milca, Marta y los amigos de los dos, se fue, se fue, se puede Mi amor se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, porque yo reconc aztán Para Guilzo, para Julio Y los amigos de los hijos Romero, Villa, Mariestere Y ahora Y ahora Vamos Julito, el garrafero Y Zona Copa Copa, Copa, Copa Te copa, Te copa Santa Baila, Volumen 1 Muchas veces Que en tu mundo ha ido Ya vas contigo Y yo sin saber Amor, quiero decirte Si quieres irte Hazlo con quien te cuida Me es mejor No te puedo olvidarte Tú sabes bien Que no podrías Pero tú Pero tú Vamos los pibes Viva la Roberto Romero Para amigos y los flores Para el amigo Vamos, Múmeres Como dice Eso Y las mujeres que sufren Valencia Mare Y yo sin mi cama Hoy me vuelve a despertar Como dice Mare Yo quiero dormir Y dormir, dormir, dormir Para olvidar Que, 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 que Y lo canta toda Santa Argentina Y tú Entre brindes, noches Y amarte Yo Yo, yo, yo Este mundo loco Y en adelante Y tú No vas a volver Y yo Y yo Subiré Resinado al ver Que lo nuestro Fuera Y lo canta toda Santa Como dice Mare Fábula Fábula De un poquito Pa' que siempre te amó Vamos, la cambruna Arriba, la cambruna Y Juan Manuel de Rosa Hagan cerró Con la esperanza De foi pelo Varios amigos, Daniel Ciudad de Milagros Que hace a la base Vamoss Daniel Fábula De una muchacha Que siempre creyó En cuento de hadas Y se confundió En las madrugadas con la mano 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 Nunca más Jamás, jamás, jamás En las madrugadas con la mano 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 A ver, a como se pone Tomasi, ¿no? Te voy corriendo, su resaltado Te he vivido a mi hijo, también te llego Para los miembros, y los sueltos Te voy corriendo, te voy corriendo Te he vivido a mi hijo, también te llego Tu almas arriba, yo Y para sufrir Pero que boca papá Venga, venga Haceme el pasito festido Y esto dice, ¿sabes qué? Que yo, decía que algún día Me casaría con vos Dice Y los que se la saben, ¿cómo dicen? Pero... Me duele no tenerte a mi lado Vamos los toritos, para los toritos de Mario Santa Victoria Vamos arriba, como dice, a ver... Para vos, amor, y tú y yo Somos dos adolescentes Que se amamos tú y yo Esta baila Hay que lo baila y toda Argentina Baila, amigo Gonzalo y Salta ¡Vamos, viva, Soledad Gonzalo! Y pienso en ti Y solo pienso en ti ¿Cómo dice, vale? Si te pichas como así Yo de hoy me enamoré De tu luz Juegas con el amor Sabes que muero por ti No me diste de tu luz Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar Dale, dale, dale Y lo muevo, y lo muevo, y lo muevo esta noche No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Y ya no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí No puedo olvidarme de ti Yo no lo puedo aceptar Y ya no voy a verte jamás Eso Vamos, Chancina Haceme el pasito de los primos Chancina, a ver Pasita, pasito Tiene el cuerpo de muñeca Su sopa de muñeca Con la audiencia musical Vamos a los primos Para los familiares rasos Mena que la te abrazarla Mena que no te besarla Mena que la te abrazarla Mena que no te besarla Mena que no te besarla Mena que no te besarla Vamos a los Paula Y los amigos de Sal, Lisa Juarita Me dejé la cara a la sala, me dejé la cara a la sala Me dejé la cara a la sala, me dejé la cara a la sala Angelito, sonido Vamos los amigos de Radio Armadores Sí, sí, sí ¿Qué pasó, Juancito, qué pasó? ¿Por qué te quiero enamorar? Porque yo soy tu amor, te quiero ¿Qué pasó, Juancito? ¿Qué pasó, Juancito, qué pasó? ¿A quién te quiero enamorar? Porque yo soy tu amor, te quiero No puedo negar que te amo por toda mi alma No puedo negar que tu beso te lleva la calma No puedo negar que sin ti mi corazón puede morir Por eso quisiera tenerte muy cerca de mí No quiero que juegues conmigo con mis sentimientos Si tienes que irse a mi lado y yo me alejo No quiero hacerte sufrir Que me hagan daño tú a mí Esta canción que hoy me canto Y los que se la saben cómo dicen No te quedas o te vas Ya no aguanto más Necesito tu calor De los dedos que me hacen falta de lo uno de tu corazón No te quedas o te vas Y no pienso regresar Y los amigos estamos locos Vamos los locos Vamos los locos Vamos los locos de Villa 20 de Julio Vamos los tirones arriba Vamos arriba la gente Lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve Como se mueve Arriba No puedo negar que te amo por toda mi alma Dice No puedo negar que tus besos me roban la calma No puedo negar que sin ti mi corazón puede morir Por eso quisiera tenerte muy cerca de mí Pero tú eres conmigo, tú mis sentimientos Como dices Si tú eres feliz a mi lado, a ti yo me alejo No quiero hacerte sufrir Que me hagan daño tú a mí En esta canción que hoy me canto te quiero decir O te quedas o te vas Porque ya no aguanto más Necesito tu calor De los dedos que me hacen volverme loco de corazón Vamos arriba O te quedas o te vas O te comienzo a regresar Si tú no tienes a mí Guardaré tu recuerdo como algo de un día Salta Baila Salta Baila Volumen 1 Arriba Todos los fiesteros ven arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Este es el volumen 1 Este es el volumen 1 de Salta Baila DJ Junior 2018 Feliz 2018 Todos los fiesteros Arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Aguensin Aguanti los hinchas Ámeme los hinchas Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve La manito pila arriba, pila arriba Como dice Ella se cura con sabor Ella se cura con sabor Ahí va Vamos dice ahí Eso Haceme el pasito, pasito, pasito Y lo bailan los pibes, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve La manito pila arriba, cumbia, chapa Y quita, guacha Y dale, guacha, y se agüentita Dale, guacha, dale, guacha Me estás ofendiendo, me estás ofendiendo No me digas negro, follí, va Para la guacha, fíjate Vamos a la calle Voy a demostrarte que tengo coraje Para la guacha que se posta mal No vale que sientas que tienes dinero Que vivo en el barro y para la ciudad Vamos a la barra más copada esta noche Soy de la cumbia, soy de la resaca Soy de los boliches de la capital Vamos, Paulito Como dice, como dice Soy de los que van a pedirle a la virgen De los que caminan a la catedral Soy de los que van a rogar que no cuente En mi casa nunca un pedazo de pan Soy de los que van a pedirle a la virgen De los que caminan a la catedral Arriba Soy de los que senten el gran privilegio De peregrinar la virgen del lugar Vamos, los mujeres Y la huetita, la huetita, la huetita Aquí lo muevo, aquí lo muevo, aquí lo muevo Aquí lo muevo, aquí lo muevo, aquí lo muevo A ver esa huetita, las mujeres solteras Vamos, las mujeres solteras Con esa caminata Vamos Para el barrio, para la pisa, más ministeras Quiere los muevo, aquí lo muevo, aquí lo muevo Aquí lo muevo, aquí lo muevo, aquí lo muevo La cumbia y los trapos, arriba Feliz domingo 18 a todos los amigos de Santa A todos los que escuchan, Santa Baila, volumen 1 Si viene el fin de semana, todos a la cancha vamos a ir Está todo preparado, el bongo y el trapo para salir Al equipo que quiere más aguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos dejamos el alma Y dale, 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 dale Donde están los hinchas de boca, arriba los hinchas de boca Y los hinchas de arriba Corrallo, yo voy cantando Mis amigos hoy festejando un triunfo más Loco, 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 loco Loco, soy por mi trapo Digo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar la vuelta esta noche ¿Dónde está la vagancia más fiesta? Que la reba ¿Dice? De la vuelta esta noche Y como trapo Tengo que ganar a la vagancia de los tonitos A la vagancia de los tonitos A la vagancia de los pibes Vámonos fábulas A los amigos de San Bito en Fondo A los amigos de San Bito en Fondo Para el puente, para el puente verde, Asunciones, arriba Asunciones, vamos al puente verde y Saucy, y los amigos de Asunción, vámonos a Anónimo, para el medio de Asunciones. Más abajo a la sincafistina, más abajo, más abajo, se quiere ver como me lea en este cajón, vamos al pasaje Villa Mitre, a la 303 Villa Mitre, que hace el avante, y nos va a dar la venta, que llegó María María de Colombia, háganlo aquí y que empiece la ronda, que llegó María María de Colombia, dice, Más abajo a la sincafistina, más abajo, se quiere ver como me lea en este cajón, vamos al pasaje Villa Mitre, a la 303 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 Vamos Santa Music Y nos mueve, y nos mueve, y nos mueve, y nos mueve Para todos los residentes de Santiago en toda Argentina Y en Santa Capital En que se habla Roberto, ahí está Mirano Esto dice Comienza la pinta y yo quiero bailar Dice El calor no se aguanta Nadie que arranca Yo me tomo el calor El calor no se aguanta Y nadie que arranca Yo me tomo el calor no se aguanta Cumbia, cumbia va a bailar ¿Cómo? Cumbia, cumbia va a gozar ¿Dónde está lo borracho? Cumbia va a bailar Toda la noche a tenerla Que chupen, que chupen Cumbia, cumbia va a bailar Cumbia, cumbia va a gozar Cumbia, cumbia va a bailar Toda la noche a tenerla Arriba Cumbia, cumbia va a bailar Corazón de Paco Y se te enfrió el pecho Hoy sale Oh, oh, no lo puedo creer Ya no sos el vago Ya no sos el atorranque Arriba Aunque nos pides Nos llamaban el picante Y ahora te dicen Ahora te llamas botón Para el barrio costanero Vamos, que a fallarte Con tus amigos Dicen En la esquina De la taba De ponenta De manejo Y de bajón Y solo eras un botón Y solo eras un botón Tu, 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 go R STARSAB duele Go bucket, go bucket, go bucket We go bucket, go bucket, go bucket di Así que vamos deseando el feliz 2018 Feliz año 2018 a todos los amigos Más que frío que hace la guanta Santa Baira Desde Santa Capital y que te habla Roberto Aitamilano para toda Argentina Como dice Amarillo Muchacha enamorada y que te he quedado solo Como dice Amarillo Yo tengo que marchar y no te puedes olvidar Y no te sientes sola Y la siga que está sola esta noche La siga soltina Muchacha enamorada y que te he quedado sola Soltina, soltina, soltina Yo tengo que marchar y no te puedes olvidar Y no te sientes sola Vamos dice Insurio Como dice Hoy ha marcado tu vida Por los días te viste con ella Esa vida que esconde mi alma Porque nadie me puede escondar Se reto que guarda la luna que echaré en mi piel Dice Se reto que guarda la luna que echaré en mi piel Se mueve y se mueve Vamos a la barra más festina ¿Dónde está la barra más festina? La mano arriba Quiero pa' más, quiero pa' más, quiero pa' más arriba El que no levanta la mano se pone la gorra Y dice Y nos pide para la muchachina Y nos pide que se quiere matar Ahora el pasaje ilusa Y todo el barrio Santa Victoria Y nos pide que para la noche Yo me dejarte lo que quería vorher Déjate la noche Ya suyo Que los Vigilantes hoy van a cobrar Cucucucucubias El patrocinio que acaba con los cumbieros Vamos todos al frente Que los Vigilantes hoy van a cobrar El amigo Nacho Ribero Vamos Nachito Hinchas del Santo Eso Cucucucubias 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 A los amigos de Sanidad Vamos a la voz de Sanidad Para el santo, para la lectura Y todos los pibes ahí Sanidad Vamos a la ranchada A los amigos de la ranchada De San Francisco Solano Para el amigo caballo Y amigo David Mueva que mueva Sigue la fiesta Esto es el Fiestero 2018 De Salta Baila Volumen 1 Vamos a río ¡Eso! ¡Todo! Gente que de mentirosa Gente policía Gente de mierda Gente que de tu Y la gente mentira ¿Dónde está, bebé? Hay gente que te dice Que te necesitan matar Gente que te dice Que te necesitaría Gente que te dice Que tenés un problema existencial Gente que no Gente que no Y mientras te molestan Te quieren ver triunfar Te quieren bien arriba La cala social Te tiran bien la bola Te quieren matar Y solo quieren mandarlos a cagar Gente que te escucha Gente que no Gente que te mata Gente que no Gente que te invita Te quitarás a dormir Y después te dejan la casa y morir Y voy ¡Quieto! Así les vamos diciendo El 2018 Feliz 2018 A todos los amigos Que escucharon El Salta Baila Volumen 1 El amigo DJ Junior El amigo Ángela B Para el amigo Chanchín Para el amigo Nacho Para el amigo Guti Y la percusión El que te habla Roberto de Tamirano Desde Salta Capital Para toda Argentina Salta Baila Volumen 1 Feliz 2018 Así nos despedimos Salta Baila 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 Gracias.